Tras el anuncio del decaimiento de la salud de Sammy, trascendió que ahora podría ser intubado. Y es que el pasado domingo fue revelado que el comediante Sammy, famoso por sus apariciones en los programas de Eugenio Derbez, fue ingresado grave con bajos niveles de oxigenación por un cuadro agravado de COVID y al último reporte anunciaron que su estado de salud tuvo un grave decaimiento. De acuerdo con las versiones, Sammy logró ser estabilizado sin requerir intubación esta madrugada. Sin embargo, su equipo de médicos no descartó la posibilidad de tener que recurrir a intubarlo en las próximas horas. Al momento, su pareja y su manager permanecen con él. Está estable dentro del panorama delicado que se encuentra, dijo su manager. Sin embargo, admitió que será cuestión de ver cómo reacciona el comediante a los aparatos de oxigenación para determinar si es entubado o no. A través de las redes sociales también se había filtrado un audio de uno de sus médicos, el cual aseguraba que el también actor estaba en la cuerda floja. Samuel se encuentra delicado. Llegó muy congestionado, con un pulmón muy lastimado por el COVID. Le comentaba a su pareja que está en la cuerda floja. Se puede escuchar en el audio. Desde aquí le enviamos nuestras mejores vibras a Sammy, esperando que pueda salir de esta. Mucha fuerza y esperemos que se recupere pronto. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias.